Laura Natalia Pava, activista de la Federación Universitaria Nacional y representante estudiantil ante el Consejo Académico de la Universidad Nacional, nos hace un contexto de lo sucedido en torno a la exigencia de que la matrícula para el nuevo semestre no tenga costo alguno, consigna resumida en la frase matrícula cero, y que ganó Econacional en estos meses de encierro. Opiniones ampliadas a propuestas de financiación que tiene el movimiento universitario, sus dificultades y retos. Veamos. Bueno, en medio de la pandemia que se ha planteado a nivel mundial y en específico en Colombia, una parte de los sectores que han sido más afectados en el marco de la discusión ha sido el sector de la educación superior, principalmente el sector de la educación superior pública, razón por la cual el Ministerio de Educación Nacional a través de una resolución definió que efectivamente se han hecho actualizar todas las actividades académicas a partir más o menos de mediados de marzo. En el mes de abril, a principios de abril, radicamos una carta al gobierno de Iván Duque, exigiéndole, solicitándole una demanda que teníamos como en común, que es la que llamamos como salvamento económico para la educación superior. Primero, garantizar la matrícula cero para todos y todas las estudiantes de las instituciones de educación superior en el país, lo cual para nosotros en ese momento significaba más o menos un billón de pesos. Y por otro lado, una inyección presupuestal adicional a todas las instituciones de educación superior públicas, por razones de que efectivamente en el marco de la pandemia muchas instituciones han dejado de percibir recursos que previenen principalmente de recursos propios. Estamos hablando que las universidades más o menos viven de su venta de servicios en un 50-52%. Ante esto, pues digamos que el gobierno nacional nos responde con un decreto, pues digamos, en el marco de la emergencia sanitaria, que ha sido como la forma como él ha manejado, pues digamos, como todas estas discusiones, todas estas exigencias por parte del pueblo colombiano, que son dos decretos realmente. El decreto 662 y el decreto 467. El decreto 662 lo que hace es crear algo que ellos llaman como el Fondo Solidario para la Educación y el 467 es por la cual les define una serie de medidas que ellos llaman como un plan de alivios en los créditos del ICETEX. ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es el núcleo de esos dos decretos? Que centra principalmente no en la inyección presupuestal directa a las universidades para garantizar matriculación cero o mejores condiciones de bienestar y pues de manejo del déficit, sino que centra principalmente en los créditos, es decir, garantiza créditos tanto para estudiantes por el lado del ICETEX como créditos para las instituciones de educación superior viabilizados por el Fondo Solidario para la Educación y por el FINDETER. Pues efectivamente el gobierno nacional que hace, coge los excedentes del ICETEX que vienen y destina. 1.5 billones para líneas de crédito para todas las instituciones de educación superior, 200 mil millones de créditos por el INEA FINDETER para garantizar un nivel de pago de nómina y garantiza 97.500 millones de pesos para matrícula cero. El gobierno nacional dice matrícula cero para estratos 1 y 2. Entonces está el billón de pesos como nuestra demanda, los 677 mil millones como cifra del SUE para garantizar matrícula cero para estratos 1 y 2 y 97.500 millones de pesos que es lo que da el gobierno. Y eso ha generado pues que efectivamente nosotros digamos en todas las instituciones de educación superior públicas en este momento hay un nivel de matrícula cero garantizado por eso 97.500 millones de pesos, pero el nivel de matrícula cero pues digamos es ínfimo con respecto a el conjunto de la comunidad estudiantil. Y esto ha desembocado pues principalmente que algunas universidades, no todas, hayan garantizado un nivel mayor de matrícula cero al otorgado por el gobierno nacional. ¿Cómo las universidades han garantizado ese nivel de matrícula cero en algunas instituciones? Primero por parte de los ingresos que da el gobierno nacional, que como decía, pues representan menos del 10% incluso de lo que corresponde a las matrículas en cada una de las universidades. Dos, a través de la exigencia de gobiernos locales de orden departamental o de orden pues digamos de ciudad. Y tercero y más importante, todas las universidades que yo mencionaba antes y las que me hicieron falta han garantizado el nivel de matrícula cero mayor o universal, por ejemplo en el caso de la Universidad de Córdoba que es universal, a partir principalmente de recursos propios. Es decir, las universidades están poniendo un rubro mayor o igual al que está poniendo el gobierno nacional más los gobiernos locales y departamentales para garantizar matrícula cero. Para nosotros efectivamente hay varias cosas que nos quedan sobre el tintero. La primera es que efectivamente en este momento no hay garantía de matrícula cero para todos y todas las estudiantes en el país ni en todas las instituciones de educación superior y eso requiere pues efectivamente un mayor, una fuente adicional por parte del gobierno nacional de las decretas dentro del decreto 662 que permita un carácter universal en la matrícula. Y dos, y para nosotros más relevante en este momento, es que como las universidades o más bien muchas universidades están asumiendo por cuenta propia el no cobro de la matrícula para el próximo semestre significa desde nuestro punto de vista un aumento en el déficit presupuestal de las mismas. Entonces digamos que ese es como el centro de lo que nos venía planteando ahorita, por eso parte de la discusión tiene que ver con una perspectiva de garantizar la gratuidad de la educación superior más allá de la pandemia, pero que en el caso de la pandemia hoy para nosotros sí se concreta en una reforma o en un ajuste al decreto 662 en específico, de tal manera que haya fuentes adicionales para garantizar matrícula cero y una inyección presupuestal adicional a las IES que efectivamente van a cerrar este año todas en déficit y que posiblemente el próximo año por cuenta del pago de las matrículas de bolsillo propio, pues de bolsillo de las universidades, pues va a aumentar exponencialmente. Lo que el pueblo necesita es educación gratuita, porque el pueblo está cansado de las leyes del Estado. Como podemos ver, el panorama es bastante amplio y hace parte del contexto de lucha estudiantil a nivel nacional en medio del confinamiento.